Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña, ya con una visión casi golpista. Nos va a matar el desabasto oncológico a estos pequeños. Mi hijo ahorita, a raíz de desabastos pasados, le afectó tanto el tumor que le quitaron el ojo. Entonces mi hijo quedó legalmente ciego. Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, golpe al Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es de manual, y es de manual en varios países. Así es.